Mi papá siempre me inculcó el ser responsable, ser honesto con la gente y trabajar. Yo creo que fue parte de lo que me ha hecho la persona que soy actualmente. Mi nombre es Benjamín Soria y soy empresario. Pues yo me he mudado en muchas ocasiones en diferentes estados. Me considero nómada porque me gusta explorar, me gusta conocer otros lugares, conocer otras gentes. No llegar a trabajar, el hecho de llegar a otro lugar a emprender, yo creo que es lo que me considero, un emprendedor nómada tal vez. Las empresas muchas veces no invierten en Chiapas porque dicen que la gente no los apoya. Pero ya están aquí, te das cuenta que son amables, te impulsan en un proyecto, les gusta el trabajo. La mayoría de ellos son comerciantes y tienen buena estabilidad económica porque saben manejar el dinero. Aquí aprenden a valorarlo, a hacerlo rendir e invertirlo de una manera correcta. Yo trabajo con la comunidad de Tulancá, esta es una comunidad de 25 casas. No les doy empleo a todos, me gustaría, por eso es que busco una expansión. Yo creo que el ir a Shark Tank para mí es nadar entre tiburones y saber que yo voy a ser un tiburón, es como empezar a entrar al tanque poco a poco, ¿no? ¿Qué tal, tiburones? Mi nombre es Benjamín Soria y yo vengo de Benoli. Pues Benoli fabrica un producto que se empezó a utilizar en el siglo XIX. Ah, de Benoli, el producto. Benoli, Benoli. Pensé que era un país. No, no es país. Es el transporte favorito de las brujas y el arma favorita de las mamás cuando llega tarde a casa. El palo de la escoba. Muy bien, les cuento la historia. Hace cuatro años, por cuestiones familiares, yo tuve que irme a radicar al estado de Chiapas. Al estar radicando ahí, se dificultó mucho conseguir lo que fue un empleo. Entonces, un familiar me invitó a trabajar en lo que fue el ámbito maderero. Y al estar yo ahí trabajando, me di cuenta de la gran cantidad de desperdicio que producen las empresas, el cual prefieren utilizar como combustible. Primero empecé fabricando lo que son palitos de paleta. Después me di cuenta que había más cantidad de producto que podía utilizar para algo más y de mayor utilibilidad. Y fue cuando decidí fabricar los palos de escoba. Tenemos laborando desde septiembre del año 2016. En ese tiempo, y pues el motivo por el cual estoy aquí es porque busco una inversión de 1.5 millones de pesos por el 20% de la empresa. Esto debido a que tengo una gran demanda del producto, no doy abasto a la demanda del producto. Y busco un socio como ustedes no solamente por el dinero, sino por el hecho de saber manejar lo que es una empresa. Y le doy trabajo a gente campesina, a gente indígena, a la cual apoyo. Y pues me gustaría darle empleo a mucha gente más y hacer crecer esta empresa. ¿Qué es lo que vendes? Yo vendo palos de escoba. Mi negocio es conseguir madera, ya sea reciclada o desechos de madera. El primer proceso es hacer este tipo de cuadros y yo lo transformo de esta manera. Ese es el único trabajo de la empresa. No tenemos otra. También hay diferentes medidas. El de 1.20 es la medida estándar para escobas o trapeadores. Hay de 90 centímetros para recogedores, de 60 para bombas de baño. Lo que ya no da ese tipo de medidas se procesa para palito de paleta o palito de lote. ¿Madera de desperdicio de quién? De acerraderos. ¿Acerraderos certificados? Sí, claro. Todos son certificados. Ahí en Chiapas. Ahí en Chiapas. ¿Neta del planeta que son certificados? Tú vienes de Comitán y conoces muy bien la zona. Sí. Y ahí están talando clandestinamente los árboles. La tala clandestina está acabando con el 70% de los bosques. Exactamente, pero hay muchos también que son de manera legal, debido a que el gobierno ha tratado de impulsar a los que ya trabajan a que se conviertan legales. Al final de cuentas, lo que yo busco es que en lugar de que se queme esta madera, tenga otro uso, ¿no? ¿Cuánto vendiste en el 2017 y cuánto ganaste? Dos millones y gané aproximadamente 600 mil pesos. Yo inicié con cero pesos sin conocer el negocio. Entonces, en tres meses, un amigo me prestó 500 mil pesos. Los trabajé y tuve mucha venta, ¿no? A veces que vendí 400, 500 mil pesos. ¿Quién te compra, eh? Las grandes empresas. Yo literal no soy venta al público, no busco clientes, no nada. Ellos llegan y me compran. Con los dos millones ganaste 600 mil pesos. Exactamente. ¿Y por cuánto vas en el 2018? Si ustedes me dan la inversión que estoy solicitando, estoy vendiendo aproximadamente seis millones. Es la meta que yo tengo fijado en el proyecto. ¿En esa ganancia ya incluye tu sueldo, ya incluye todo? Sí. Por ejemplo, yo el palo lo compro a dos pesos, dos veinte, dos treinta. Depende de la cantidad, la calidad y todo, ¿no? Y se vende a cuatro pesos, tres noventa. Entonces, se le quita como 80, 90 centavos de viajes. ¿Cómo que lo compras? ¿No compras la madera y tú lo transformas? Sí, pero hago un global de lo que me sale transformarla, por así decirlo. Yo puedo comprar madera que tenga cáscara, que tenga ojo y todo eso, yo lo transformo. Primero lo hago un cuadrito y luego lo hago redondo, ¿no? Tú tienes la fábrica que transforma. Sí, yo tengo toda la maquinaria y lo transformamos. ¿En unidades cuántas piensas vender en 2018? Mi meta de vender pies en 2018 es aproximadamente como de dos millones. ¿Que eso te llevaría ocho millones de pesos se venda? Sí, pero es que hay diferentes precios. Porque, como yo te comentaba, hay de 90 centímetros, de 60 centímetros, como que englobando aproximadamente es la utilidad que daría, ¿no? Yo gano lo mismo en un palo chiquito, en un palo mediano o en un palo grande. ¿Dalas aproximadamente un peso por palo? Sí, dejámoslo en un peso, de 90 centavos a un peso, a uno diez. ¿Cuánta gente trabaja para ti? Actualmente tengo ocho trabajadores. ¿En precio está similar? ¿Todo el mundo está similar? Todo está, de hecho, hasta yo doy un poco más caro. ¿A pesar de que usas desperdicio? Todo el mundo usa desperdicio porque no se puede talar un árbol para fabricar un palo de escoba, debido a que no todo lo que se tala en un árbol es aprovechable para un palo de escoba y fuera de eso la madera comercial te genera mucho más ingresos que un palo de escoba. ¿Cuánta demanda hay de estos palitos? Sí, en el 2014 se hizo un censo y se contaron 33 millones de casas en México y este es un producto que tiene la durabilidad de un año, aproximadamente depende el uso. Estamos hablando que hay 33 millones de consumidores por año. ¿Cuántos clientes tienes ahora? La verdad, solo uno. ¿Ah, tienes un solo cliente? Porque no le puedo surtir a él completo lo que me pide. Oh, wow. Si el dinero no fuera problema, ¿cuánto podrías vender? Unos 500 mil palos por mes. Estamos hablando de un millón y medio, un mil ochocientos mil mensual. Lamentablemente el proceso es lo complicado a veces. Que uno compra la madera verde y tarda de 15 a 20 días para poder secarse. Entonces, mis instalaciones, pues yo las seco al aire libre y todo eso, ¿no? Mira, yo te tengo una oferta. Te ofrezco lo que estás pidiendo en el 1.5 millones para capital de trabajo, pero por el 40% de tu empresa. ¿Ok? Benjamín, tú como persona me gustas mucho. Es un negocio de palos para escoba, realmente no es algo que me apasione. Por un lado y por otro, que te pueda traer yo mucho valor, porque tienes uno o dos clientes, son pocos clientes, y necesitas pues más alguien que sepa de madera y todo eso, y por esas razones yo estoy fuera. ¿De verdad te felicito? Creo que eres un ejemplo de modestia, de trabajo. Yo, al igual que Rodrigo, no tengo mucho que agregarte. Creo que la oferta de Paty es justa y buena. Yo por eso estoy fuera, pero de verdad te felicito. Muchas gracias. ¿Charlie? ¿Luis? No, Charlie, a ver tú. Yo sé que los dos quieren entrar. Ya no te van a hacer ninguna oferta ya. Yo sé que los dos quieren entrar y están viendo quién me convence primero. Entonces, escucho su oferta. Es un buen negocio. ¿Qué pasa, Charlie? Tú eres mi gallo, Charlie. ¿Ah, sí? ¡Auch! Por una cuestión. No, no, los dos son. Porque tú conoces la zona. Aguas. Escúchenme. ¿Sabes qué? Una cosa. Yo soy fuera. No, escúchame, Patricia. Uf, se te salió Paty. Entonces, estamos fuera. O sea, Marcus, Paty se salió porque le hiciste el feo por Carlos. Es que no me dejó hablar. Y Carlos no ha dicho nada. Paty puede apoyar mucho de donde ella es. Ya está fuera. Yo estoy a 20 minutos de comitación. Ya está fuera. Estoy fuera. No te preocupes. Te agradezco mucho. No, no me preocupo. Y gracias. Estoy fuera. Y agradezco mucho el haberme tomado en cuenta. Yo estoy fuera. Gracias. Tú, Charlie. Están todos fuera, ¿verdad? Sí. Representas exactamente lo que necesitamos en México. Empresarios que vayan y agarren de lugares como Chiapas, de lugares como Durango, de lugares... La materia prima, que la comercialicen, que den empleo. Esto es lo que necesitamos en México. Tú eres el ideal para hacer esto. Entonces, te voy a hacer dos ofertas, ya que te quedaste solo conmigo. Una, igual que Paty, para que no tengas pérdida, porque ella se ha salido, que lástima. Pero otra, la que yo quería hacerte. ¿Un millón de pesos? ¿Ves de uno y medio? Más 500 mil de crédito. Por el 33%, nada más, no el 40. Y yo quiero ser socio tuyo. Yo una tercera parte. Y Benjamín Potter, dos terceras partes. ¿Cuál te gusta? Piénsalo. Te tomo la del millón y el 500 mil en crédito. Me encanta, me encanta. Eres un genio. Perfecto. Esto que estás haciendo en México, ¿se puede hacer muchísimo más monto? Sí. Y tú vas a liderarlo. Perfecto. Estoy contigo. Y gracias. Benjamín Potter. Gracias. Y gracias por ser en la mira. Gracias. ¿Eres un genio? Gracias. ¿Es la primera vez que te pasa o ya te habías despreciado así de feo un hombre? Te lo digo en privado. Despreciada total.